Muy buenas a todos soy Mayachi y bienvenidos a otro capítulo de este Ni no Kuni 2 Vamos a ver qué nos depara Esta es la aplicación que uso cuando trabajo, debido a mi puesto es habitual que tenga que quedarme a dormir Si bien es cierto que hace tiempo que no venía Aquí está mi Nemolito Nemolito de Swish ¿Qué ha grabado ese Nemolito? Pues digamos que es la mayor proeza de toda mi vida ¿La mayor? Con estos Nemolitos puede que consigamos devolver la cordura a Vector Sin duda estará en la sala de operaciones del reactor de fusión mágica Corramos al piso superior Venga más vueltas La ascensión que hay más adelante lleva al piso del reactor de fusión mágica Creo que pretende expulsarnos Creo que pretende expulsarnos Toge al piso del reactor de fusión mágica ¡Magó! ¡Vamos a hacer el viernes! ¡Gracias! ¡Ahora no hay más vulnerabilidad! ¡No hay más vulnerabilidad! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer la scuola! ¡Vamos a hacer la sala innecesaria! ¡Vamos a hacer las ruedas! ¡Vamos a hacer elspeed! ¡Vamos a hacer lo!! ¡Vamos a hacer la suerte! ¡Ahora no hay la cúola! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer la segunda parte! ¡Vamos a hacer la이�a! al attacker vamos a activar los fofis que paso están son todos muy majos y lo hace va a explotar joder y tanto que va a explotar vaya viaje quemado vamos a activar este venga activate activate no te actives antes no me comía ni la y me voy a comer todas wow voy a tomar más potis vaya un poco de vidilla nunca viene mal ahí le hemos metido uy que si le hemos metido vamos corre corre que le hemos metido un montón más 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 fofis más fofis wow con de todo o con casi todo oh que me cruje oh me ha crujido no con cual me levanto no lo se algo que es para despertar este no no despertarnos ay tengo muy poca vida pero este bueno pues ahí aunque sea bueno ya está no sabía como levantarlo jajaja pero bueno ya está ya lo hemos hecho eso si que no me lo esperaba venga vayamos donde está Vector vamos a mirar antes que nada porque tengo un montón de estas y por qué no me lo equipa y por qué no me lo equipa mágica bueno aquí tenemos a al amigote vamos a ver que pasa Vector estos son los intrusos con razón habéis eludido la férrea seguridad de la factoría tenemos en nuestro poder algo que te queremos mostrar cueste lo que cueste el que suís los demonitos recuerda los viejos tiempos Vector no 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 podría haber hecho eso sin ustedes, esto fue un esfuerzo de equipo, no olvides eso, sé que lo haré. Próximo será el mayor y el mejor que este mundo ha visto. Solo un último empate. ¿Estás conmigo? ¿Por qué yo entonces? ¿Cómo se hace eso, ¿eh? Una pierna costumada, construida solo para ti por el mejor ingeniero del mundo. Estás amando. Esto no es mi pierna. Quiero mi pierna. Quiero... mi... Lo entiendo, Bracken, lo entiendo que estás confiado, pero... Somos ingenieros, solucionamos problemas de la humanidad. Usamos tecnología para ayudar a la gente, ese es nuestro objetivo, eso es lo que hacemos. Ahora, ¿quieres realmente una pequeña cosa así para que te despegue de cumplir ese objetivo? Yo... Nosotros solucionamos problemas de la humanidad, y también nos solucionamos los demás, ¿verdad? Um, tú pierdes una pierna, yo te un nuevo, yo pierdo una mano, bueno, ya sabes... Oh, Zip... Y esta pierna, no es solo una máquina. Yo le meto mi corazón y mi alma en ella. Es, es... Es parte de mí. Gracias. Hey, uh... Soy tu boss. Es mi trabajo. Ay... Ese demonito. Héctor. Oh no. You've seen the things we can do these days. I could have upgraded it. I could have gotten rid of the leg you made me. But I would never do that. This leg... Esta pierna es lo que me dio el coraje de seguir, lo que me llevó a donde estoy hoy. Yo, yo, yo... Tú eres el mejor ingeniero, el mejor boss, el mejor amigo que nadie podía tener. Tú tienes un buen corazón, el mejor. Tienes que recordar, tienes que... Me refiero ahora, me refiero todo. Zip, es tú, ¿verdad? El verdadero tú. Estás en la vuelta. Bracken, me siento muy desgraciado. Si no hubiera sido para ti, no creo que nunca me recordaría. Todo está... moviendo. Oh no, Bastion! Tenemos un problema. Coloss vuelve a las andadas. Esto pinta mal. Si Coloss llegase a destruir el reactor de Fusion Mágica, se produciría una gran explosión. De ser así toda Belintonia quedaría reducida a cenizas en un instante. ¿Qué? ¡Tenemos que pararlo pronto! Coloss procedería a devolverse invisible mediante camuflaje óptico. Los monitores no han podido captar su imagen, pero el jugador por el patrón eléctrico diría que se encuentra en la cima de la torre. Se puede llegar a azotear por el ascensor de antes. ¡Vamos, rápido! No puede ser. No hay ascensor. Por los madres de Celantida. El ascensor... el acceso al ascensor está bloqueado. ¿Cómo vamos a subir hasta arriba del todo? Maldita sea, justo ahora que no nos sobra el tiempo. Calmaos todos. Que no cuida el pánico. Tiene que haber alguna otra solución. Por falta de ideas no será. Si transmitimos una gran cantidad de energía al tubo de alta presión y generamos un campo de fuerza capaz de soportar grandes pesos, con la energía del reactor de fusión mágica, si hacemos eso tal vez se produzca una reacción en cadena de patrón G. Claro, puede que la luz se materialice temporariamente. Sugieres intentar crear una escalera para subir al tejado. Solo a un género de ingeniería se le podría ocurrir una hipótesis tan audaz a contrarreloj. Pero ese método... Sí, soy consciente. La hipótesis están para demostrarlas de forma empírica. Cuidado. 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 Con evasións de fuertes de gas… Con la escישita suenciatura de alta presión en la distancia. Pero Presidente Véctor... No fueron propiosos para tomar ese tipo de hueso. Y sabes qué 느�a mucho por quien significa. El reactor va a llegar crítico y el base se difundirá. En otras palabras, vamos con el de la diabetes más carta10 de la babella. ¿Estás seguro de esto, Zip? Ella es tu bebé. Es eso o risco las vidas de cada persona en este país. ¿Crees que me hesitaría hasta un segundo? Soy el director ejecutivo de esta compañía y el líder de esta nación. Nada es más importante que mi gente. Bueno, es que voy a salir del cielo. Genial, por aquí podemos subir. Buen trabajo para evacuar a la zona, que todos los ciudadanos se refugien en un lugar seguro. El reactor se encuentra en un estado estrictamente inestable. ¿No sería aconsejable que nos alejáramos un poco? ¿Qué entidades que soy? Me encargaré de controlar el reactor, yo solo. ¿Qué está diciendo? ¿No puede hacerlo usted solo? Ya lo creo que sí. Podría hacerlo como somos cerrados. ¿Lo hice en serio, señor? Está bien, si usted insiste. Voy a ordenar la evacuación inmediata del edificio. Tenga mucho cuidado, señor director. Nada que ver con el anterior, ¿eh? A lo que nos ocupa, yo me quedaré donde estoy, y seguiré controlando el reactor hasta que se establece por completo. Si mis cálculos fallan en lo más mínimo, todo volará por los aires. Pero tranquilos, mi destreza aritmética no permitirá que eso ocurra. Lo de apaciguar a Carlos os lo dejo a vosotros, si nos importa. De acuerdo, director Vector. Chicos, al tejado a toda prisa. He's got to be around here somewhere. Colos, la deidad monumental de defensa inexpugnable. Vamos a servir a este. Ah, bueno, que va cayendo, así que, bueno, y ya le vamos quitando, que no es poco. A ver que se le haga más daño si le metemos a esa. Y ya. 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 Y y ya. Y ya. Y ya. Esto es todo lo que vamos a quitar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a darlo todo ahí! ¡Vamos a darlo todo! ¡Organizarse, tío! ¡Organizarse, chicos! ¡Nada, se me ha avisado! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Mi nuevo viaje! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo hemos matado! ¡Sí! 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 ¡Lo hemos sufrido, pero lo hemos conseguido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues estoy solito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No esperaba que pudiera ocurrir esto! ¡Por las barbas del Profeta! ¡Deberíamos poner pies empolvorosa! ¡De ninguna manera! ¡Evan! Anda el chiquitín, que se ha convertido en un super dragón. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Hasta el punto más débil. Pues nada, venga, vamos. Vamos a seguir. ¡Ostras! Vale, perfecto. Mando un zapatazo en toda regla. Vamos, tío. Voy a activar este, ¿no? Necesito subir las escaleras, eso está claro. O sea, hay que dar en toda la cebolla. Está bien eso. El problema es esto. ¡Oh, madre mía! Bueno, materializa, 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 de nuevo a luz. Sí, mejor. Vale, se ha ido. Pues todo lo que se ve hasta allá arriba, la llevamos clara. ¡Jolín! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Jolín! 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 en fin bueno chicos hasta aquí este capítulo porque visto lo visto no vamos a pasarlo por lo menos no me quitan mucha vida a ver si no hay 8 sin 9 no se suele decir esta suele mas rapidita pero no es porque no la dices me ha desaparecido esa así como quien no quiere la cosa voy a desaparecer con mas con mas tiempo antes quiero decir ya hemos llegado hasta arriba ala ya esta bueno parece que ya lo hemos hecho no se cuantos traes despues oh esta la cansado fatigado hecho polvo vale vale Bueno, pues ya hemos acabado con él Don Chumbo, tal vez su aspecto de antes fue algo pasajero Exactamente probable, el valor que has mostrado, Ivan, durante la batalla Contra que los ha fortalecido nuestro nexo regente Y debido a eso has podido volver a tu verdadera forma durante un brevísimo periodo de tiempo, supongo ¿Qué me dices? Entonces, si Ivan crece como rey, ¿podré volver a ser así de molón? Venga, Ivan, a lucirse rapidito, que yo te vea Hago lo que puedo Os agradezco de todo cerebro que hayáis podido controlar con los No habría sido posible tener el reactor con seguridad sin vuestra ayuda Me asusté mucho cuando vi que todo en Belintonia podía acabar reducido a cenizas Empecé este proyecto en alas de la felicidad de mi gente ¿En qué momento se me tornó en una condena para ellos? Hace mucho que no merezco este cargo Ya no estoy capacitado para supervisar este terreno Vector Poned la oreja, chicos Director Vector, Director Vector, Director Vector ¡Oh, la multitud le aclama! Eso son... No merezco ir a este país, ¿no? No merezco ir a este país, ¿no? Presidente Vector Vector Vengo aquí originalmente para preguntarte algo Pero necesito tu ayuda para hacerlo ¿Puedo contar con tu apoyo? ¡Oh, estoy seguro de que podamos llegar a algún tipo de asociación! Pero necesitamos un acuerdo de negociación preferencial, por supuesto Bueno, vamos a... Bueno, bueno, bueno Esto... Ay, mira, tengo el... Teletransportador Vamos a firmar la tregua Con nuestro compañero Los preparativos están dispuestos Y vamos a hacer esto cuanto antes mejor Venga, empecemos Aquí tenemos el papelaco que vamos a firmar Bueno, ya tenemos otro ritmo ¡Perfecto! Nos falta cascabel solo Eso podría ser difícil Sí Pero puedo ver con tu cara Muchas gracias Muchas gracias ¿Vas a ir con nuestros nuevos amigos, Bracken? Sí, señor presidente Pero es que realmente está bien Bracken es muy importante Para tu reino, ¿no? Claro Y ella también va a ser importante Para tu también No podría enviar algún ingeniero de segundo Para ayudar a nuestros nuevos compañeros, ¿no? ¿Puedo decirlo? ¿Has oído al hombre? Yo estaré en la mano Para todas tus necesidades mecánicas y tecnológicas Desde ahora De los aeropuertos a los aeropuertos Soy tu amiga Bueno, se siente el grupo Bueno, se siente el grupo En Bracken, ¿no? Esto nos queda un ritmo El ritmo cascabel Bueno, perfecto Vaya con chumbo, ¿eh? Ya se iba a esperar algo así Sí Yudani me ha sorprendido No, nunca hubieras pensado Desde mirar a él Y todo parece que se sienten En Broadleaf, ¿no? Sí Lo hace, sí Presidente Vector Es de vuelta a su vieja Y sus amigos Se aprenderán a confiar a él de pronto De pronto El bonde entre ellos Es demasiado fuerte Para que se mantenga Una grudg Solo espero Que puedo crear Tienes amiguelos Tienes amiguelos Tengo un largo camino Before que personas Vean a mí Como se hacen Zip, ¿no? Se necesita Todo tipo de reyes Para crear un mundo Creo que Podemos seguir ¿Qué estás haciendo? Quizás está bueno No, no, no Hey, Evan ¿Vas pensas O que va a llorar Si alguien Vaya pregunta Vaya pregunta Vamos a guardar Vamos a guardar Oui, 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 oui This is what you need, right? So, you managed to acquire it Not that I expected any less You are nothing if not dependable Yeah, that's me We good to go then Uy, uy, uy Well, well, well La traición de Roland La cosa se pone interesantísima ¿Por qué quieres hablar conmigo aquí? Disculpe, jefe Quería hacerle saber que Anoche me tuve con Roland en medio de lo que parecían negociaciones con un tipo de lo más sospechoso Todo apunta a que estaban entregándole materiales o tal vez información confidencial ¿Cómo va a hacer eso, tontaine? ¿No estaría soñando? No, no, lo juro Se dieron cuenta de lo que estaba espiando y Roland por poco me mata De buenas a primeras no doy crédito, pero das tantos detalles que no creo que lo hayas mal interpretado Pues nada, comproba que sea cierto No vaya a ser Sí, jefe He terminado con el mantenimiento del equipo de investigación y he aprovechado para añadir mejoras que impedían futuras averías Desde que tenemos aquí el poderío tecnológico de nuestro reino aumentado a pasos agigantados Pues claro, por algo soy la ministra de tecnología Nos augura un futuro de lo más propicio En cambio, no encontramos ni una vía de acceso a Cascabel, el último reino al que propondremos firmar el tratado de Donovan No sé cómo vamos a plantear la alianza si ni siquiera podemos acercarnos al reino El dios del caos podría estar siendo resucitado en algún rincón del mundo No es momento de que las dos naciones estén enemistadas por tonterías A propósito, en informarnos de todos una cuestión Últimamente están produciendo una serie de... ¿Dónde provenía ese sonido? No hay forma de acabar el capítulo ¡Qué grande el cerebrito este! ¡Hola, gente! ¿Tal estáis? ¿Por qué te plantas aquí sin avisar, Vector? Las reparaciones dentro de Bellintonia casi han finalizado Así que he decidido ayudaros en la medida de lo posible Sí, traigo unas nuevas para vosotros He decidido prepararos... Prestaros mi dirigible Veni, Vidi, Vector Como prueba de la alianza que juramos con el tratado ¿Eh? ¿Dolora B? Genial En esa cosa cabe un mogollón de pasajeros y podríamos volar a cualquier parte aunque no haya viento Sí, esa es la gracia Además de su motor, Cerberus 2 de última generación es como un reactor de fusión mágica a pequeña escala Es una super aeronave del sueño No nos precipitemos ese dirigible del que hablas Por fin, es el que tenía un careto pegado Ahora que lo dices Ciertamente vergonzoso, sin duda ¿Cómo que careto? Un poco de respeto ¿No comprendéis el esplendor de sus formas? Si dependiera de mí, yo quitaría la cara Hasta tú estás en mi contra, Evan No es una cuestión puramente estética Esa cara es de todo menos aerodinámica Voy a desmontarla porque no es más que un trasto inservible Yo en cuanto al hombre, al nombre, ya se nos ocurrió algo mejor Espera, ¿por qué no lo piensas mejor? Bueno, a ver si podemos guardar y acabar el capítulo aquí Sí, 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 objetivo actualizado Bueno, perfecto, vamos a acabar el capítulo, vamos a dejarlo aquí Y seguiremos viendo a ver este último capítulo Este nuevo reino que tenemos que encontrar Y a ver qué pasa con Roland Ya sabéis, un buen like, un comentario, una suscripción Sed buenos, nos vemos